En la esquina de tu alma, yo trafico buena merma, droga pura y exquisita, que la llama no te eterna. Donde menos te imaginas, yo les paso bajo cuerdas, como aquí nadie me olvida, so nadie me recuerda, men. El mismo rostro, de borracho tierno, panchao con la niña de las mismas nalgas tiernas, cerra mi celda, me boto infierno, si se me van los ojos, mañana no te recuerdo. Sorry, sorry que estoy como loco, le echo la culpa a todos, pero todo está en mi cuerpo, como cuando me hago una mente si me mira el rostro, pero solo quería darme la mano y una foto. Anís con chinoto, antes me decían, ahora se les hago el toto, desde examen no me copio, menos si sé que está rapado y te está copiando de otro. Anís con limón, antes lo tomaba en Plaza Oreja, en tu habitación, bebé. Echale un poco de ron, lo llaman sol y sombra, efecto de mi canción. Efecto moda, yo sigo siendo el mismo, ustedes no me incomodan, solo siento que se inspiran, pensando en mi en su alcoba, y cuando me ven me admiran, lo maman como loba. I love you de todos modos, a mi todo me la suda, ando viviendo mi vida, aunque el otro día vi por Instagram tu show en vivo, yo estaba yeso escoba, la gente estaba dormida. Aburrida en la discoteca, quería que le contara sobre como se lo meto, le dije deje quieto, yo sigo con mi letra, pa' que te ayude el ego cuando te deje por pala. Feminismo y machismo chupa, si todos somos los mismos porque clasifican lucha. Izquierda, derecha, tengo la mano sucia, izquierda, derecha, mis manos son corruptas. Tengo tanto que decir, no respetas la lluvia, el barco se te quiere hundir, nadie quiere escuchar, no todos quieren oír, no quieren repetir, yo solo quiero fluir. Ani con Red Bull, me estoy poniendo feo la cara, te la veo azul. Le puse una chupeta, me la saco y se la metió en la agenda. Ani con cerveza, no te dije nada y pregúntate que cosa es esa. Ani con hielo, por todos los que están en el cielo. Me saco la del de la uno, mega. Artenar una chupeta, me saco la del de la uno. Me saco la del de la uno, mega. La una. ¡Gracias!